El robo es un acto que va en contra de los principios bíblicos. En los diez mandamientos, específicamente en Éxodo 20.15, se dice, no robarás. Este mandamiento es claro y directo, y establece que tomar algo que no nos pertenece es incorrecto. Además, en Efesios 4.28, se nos aconseja, el que robaba, no robe más, más bien, que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga algo que compartir con los necesitados. Este versículo no solo condena el robo, sino que también nos anima a trabajar y a ser generosos con los demás. La Biblia también nos enseña que debemos respetar los derechos de propiedad de los demás. En Proverbios 22.28, se dice, no muevas el antiguo lindero que pusieron tus padres. Este versículo nos recuerda que debemos respetar lo que pertenece a otros. En resumen, la Biblia condena el robo y nos anima a respetar los bienes de los demás, a trabajar honradamente y a ser generosos con los necesitados. En la antigua ley mosaica, que es la que se encuentra en la Biblia, la pena por robo era bastante severa. Según Éxodo 22.1.4, si alguien era sorprendido robando y vendiendo o matando lo robado, debía restituir el bien robado multiplicado por cuatro o cinco veces, dependiendo de si lo robado era un buey o una oveja. Si no podía pagar la multa, entonces era vendido como esclavo para pagar su deuda. Es importante mencionar que estas leyes son parte del antiguo pacto y no se aplican en la actualidad. En la mayoría de las sociedades modernas, el robo es castigado con multas, prisión o ambas, dependiendo de la gravedad del delito y de las leyes específicas del país o estado. En la perspectiva bíblica, la restauración de lo robado es un principio importante. En el caso de un ladrón que se arrepiente y desea hacer lo correcto, la Biblia enseña que debe restituir lo que ha robado. En Éxodo 22.3, se establece que si un ladrón es atrapado y no puede restituir lo robado, debe pagar el valor del doble de lo que ha robado. Además, en Lucas 19.8, vemos un ejemplo de restitución en la historia de Saqueo. Después de su encuentro con Jesús, Saqueo se comprometió a devolver cuatro veces más a aquellos a quienes había defraudado. La idea detrás de la restitución es reconocer el daño causado por el robo y hacer todo lo posible para repararlo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la restitución no siempre es posible en todos los casos, especialmente cuando se trata de bienes materiales que ya no están disponibles. En esos casos, el ladrón puede buscar otras formas de reparar el daño, como ofrecer disculpas sinceras, buscar la reconciliación con la persona afectada y cambiar su comportamiento para no volver a cometer el mismo error. En última instancia, la restitución es un acto de arrepentimiento y responsabilidad personal, y puede ser un paso importante hacia la reconciliación y la restauración de las relaciones rotas. En la Biblia, hay varios relatos que mencionan a personas que se dedican al robo o que son consideradas ladrones. Aquí hay algunos ejemplos. 1. El ladrón en la cruz. En Lucas 23, 39-43, se relata la historia de dos criminales que fueron crucificados junto a Jesús. Uno de ellos se burlaba de Jesús, pero el otro reconoció su propia culpa y pidió a Jesús que se acordara de él en su reino. Jesús respondió diciendo que ese día estaría con él en el paraíso. 2. Saqueo. En Lucas 19, 1-10, se cuenta la historia de Saqueo, un recaudador de impuestos que era conocido por su corrupción y extorsión. Sin embargo, cuando Jesús visitó su casa, Saqueo se arrepintió y prometió devolver cuatro veces más a aquellos a quienes había defraudado. 3. El buen samaritano. En la parábola del buen samaritano en Lucas 10, 25-37, se menciona a un hombre que fue asaltado y dejado medio muerto en el camino. Aunque no se especifica que el agresor fuera un ladrón, se destaca la actitud compasiva del samaritano que lo ayudó. Estos son sólo algunos ejemplos de ladrones o personas relacionadas con el robo que aparecen en la Biblia. Cada historia tiene su propio contexto y mensaje, y nos enseñan lecciones sobre el arrepentimiento, la misericordia y la importancia de hacerlo correcto. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl